Mario Gempis, Fernando Palomo, Mario, si te pregunto cómo está, me vas a decir que está congelado. Más que congelado, realmente el frío es terrible, la nevada también es abundante, vamos a ver qué pasa. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Joaquín Gran oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está Cristiano. Goliat contra David, el equipo que más marca contra el menos goleador del campeonato, lo jugaría por los locales, pero con un poco de suerte el partido será mucho. Puño hacia afuera. Era complicadísimo, mal zapatazo. Qué bien que se ha cruzado el jugador. ¡Ay, mames lo que ha dicho el árbitro! Que esto no es un partido de basque, este es un partido de fútbol. Jorge Molina. Jorge Molina. Jorge Molina. Jorge Molina. Esta pelota lleva nombre y apellido, estirándose a todo lo que da las pelotas del arquero. Quiere apoyo con un compañero. Y ahí va metiendo la bocha al área. El centro que queda justo en las manos del arquero. Va a llegarle la pelota, está apretado por la marca. Era difícil de controlarla, se le ha escapado. Tony Kroos. Jorge Molina. Ha llegado bien el Caracar para quedarse con el balón. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Saca tarjeta amarilla. Se eleva bien la barrera para tapar el tiro libre. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se judo. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Tirar del balón. Tirar del balón. Norgeb叔. Marcelo. El balón. Pacino. Armando. Arqueros. Y de rebote. Fran櫃. García. Atl��. Viene. en la pelota, Joaquín, que parece le pegó con un guarache al centro, más fácil para el defensor aún, a jugar el fútbol con las manos, Marcelo, Modric, Sergio Ramos, y pegue sus zapatas. Muy buena devolución, Sejudo, Marcelo, Germán Pechela, y allá del pelotazo al frente, si lo hacen largo puede llegar hasta el área, Toni Kroos, y esa pelota que se va para otro saque de manos. La tira Gareth Bale. Tiro, y le dio un zapatoso, la pelota acabando en el campo, y ahí, tiro de esquina. Toni Kroos. Joaquín. La pelota que abandona y saque de manos. Jorge Molina rápidamente devuelve la pelota. Cuidado con ese centro al área. Un centro desperdiciado de los contrarios, tienen el balón. Modric, la pelota elevada para encontrarse con Benzema. Con la pelota Carvajal. Con la pelota Carvajal. Modric. ¡Ah, qué buena carga! Rubén Castro. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Una gran lástima para él, y también para el equipo. Joaquín. ¡Las jugadas se han armado! Tiro libre y evita lo que parecía un ataque peligroso. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Luka Modric. Germán Petzela. El árbitro que nos dice que ha terminado la... Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en Santiago Bernabéu. Germán Petzela. Germán Petzela. ¡Gol! 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 Glán Petzela. ¡Gol! 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 Llegado bien para cortar esa pelota. Puede ser una gran oportunidad si el lateral o sin largo. Sejudo. Otra pelota que se va para el costado. ¡Jorge Molina! Esa pelota que pega en un rival. ¡Qué manera de perder el balón! Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario. Y quizá le va a molestar. Toca rápido y bien. ¡Joaquín! Los están mareando a los rivales. ¡Vaya manera de tocar! La chimbomba que cambia de dueño. Levanta la pelota cruzada. Está atacando con apoyo. Modric. Está para pegarle. Disparo que va directo a las manos del arquero. ¡Buen disparo! Nuevamente el arquero. ¡Estado excepcional! ¡Vaya pedazo de arquero que estamos viendo el día de hoy! Tiro de esquina directo a las manos del arquero. Esa pelota les ha quedado en el mediocampo. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario. En el próximo silbato tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio. El árbitro que pinta la falta. ¡Pecela! ¡Le pegado! ¡Gol! ¡Le siguen sumando! ¡Es el gol del empate! ¡El gol que igual a todos! Este es un golazo para que entre en el top ten, Marito. Esto hay que marcar el gol, pero la verdad a los chicos hay que mostrarle el paso. Hay algunos que les gustan más los goles con el pie que con la cabeza. Pero este, este fue realmente espectacular. Rubén Castro. Rafa Van der Bar. Y en el cruce de la pelota al área. ¡Qué beso pastoso! Este era el gol de la ventaja. Es una verdadera lástima. ¿Cómo puede fallar el disparo? Rafa Van der Bar. Rubén Castro. Se acerca y crea peligro. Le quiere pegar al arco. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Modric. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Luka Modric. Es para pegarle. ¡Gol! Y siguen cayendo. Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. Hora nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Rubén Castro. Germán Pezzella. Han perdido el balón. Con la pelota Carvajal. ¡Gol! 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 Cristiano Ronaldo. Llega a cortar bien el arquero. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. Y ahí va metiendo la bocha al área. ¡Jorge Molina! Quieren ese gol que les dé el empate. ¡Qué lástima que no entró! Baja la pelota de cabeza. Luka Modric. Joaquín. Jorge Molina. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya ambiente! Reconocen que les queda poco al partido. Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. ¡Vamos! ¡Rubén Castro! ¡Acaba de perderse el gol del empate! ¡Ya vendrá otro! ¡Rafa Vandervar! ¡Joaquín! ¡Aquí hay opción! ¡Gracias por ese centro! El portero que sale a buscar esa pelota. Así como viene el partido, será un final delirante. ¡Está cerca! ¡Hace bien! El arquero se queda con ella haciendo rebote. ¡Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha! Pepe. Con la pelota Carvajal. ¡Se viene un lateral! ¡Se viene un lateral! ¡Rubén Castro! Muy buena pelota. La devolución espectacular. ¿Quién para rematar el cintro? ¡Jorge Molina! Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. ¡Qué pelota! ¡Le metió la comba! ¡Rafa Vandervar! Pelota por arriba. Lo quieren encontrar a Rubén Castro. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Balón Falcadín Benzema. ¡Jorge Molina! ¡Rafa Vandervar! ¡Buena acción! ¡El pegumbo! ¡Boss! ¡Viene el arquero en ella! ¡Sube el portero! ¡Se viene el arquero al área! ¡Sube para buscar el milagro! ¡Boss! ¡Fuant! ¡Qué puñetazo! Y ahí se otorga el tiro libre. ¡Fuant! ¡Ha terminado un partido muy peleado! ¡Dos a uno! ¡Viene la pega y le pega bien! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Sale la pelota y se viene el tiro de esquina! ¡Sale la pelota y se viene el tiro de esquina! ¡Sale la pelota y se viene el tiro de esquina! ¡Sale la pelota y se viene el tiro de esquina! ¡Sale la pelota y se viene el tiro de esquina! ¡Sale la pelota y se viene el tiro de esquina! Gracias.